Mírala Míralo, 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 ángel desnudo bañado en sudor, subiendo las montañas de su cuerpo, no te pares por favor. Al calor del mediodía, combate salvaje, mírala, 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 cómo se agita, cómo pide más, muere y renace de entre las cenizas, volviéndolo a encelar. Mírala Entro casi de puntillas y en plena penumbra, la hoguera encendida de mis pesadillas. Mírala Mírala Mírala, 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 se desenrera, se vuelve a enredar, una medusa bajo la marea, a punto de naufragar. Mírala Míralo, 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 tan orgulloso, tan sentimental, pidiendo música rosa, lo mismo que a mí me hace cantar. Mírala 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 liberar una frase te diré, solo se vive una vez, si no quieres discutir y te quieres divertir escúchame bien, solo se vive una vez, apaga el televisor y enciende tu transitor y siente unas cosquillitas por los pies, prepárate pa' bailar y cuenta luego hasta tres, one, two, three, caramba, dale macho al corazón que caramba, dale al cuerpo vacilón que caramba, solo se vive una vez, quítate la reflexión que caramba, suelta el pelo a la pasión que caramba, solo se vive una vez, si te importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien, solo se vive una vez, si te quieren amar con problemas y demás no te dejes convencer, solo se vive una vez, apaga el televisor y enciende tu transistor y siente unas cosquillitas por los pies, prepárate pa' bailar y cuenta luego hasta tres, one, two, three, caramba, dale macho al corazón que caramba, dale al cuerpo vacilón que caramba, solo se vive una vez, quítate la reflexión que caramba, suelta el pelo a la pasión que caramba, solo se vive una vez, solo se vive una vez, si te importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien, solo se vive una vez, solo se vive una vez, si te quieren amargar con problemas y demás no te dejes convencer, solo se vive una vez, apaga el televisor y enciende tu transistor y siente unas cosquillitas por los pies, prepárate pa' bailar y cuenta luego hasta tres, one, two, three, caramba, dale macho al corazón que caramba, dale al cuerpo vacilón que caramba, solo se vive una vez, quítate la reflexión que caramba, suelta el pelo a la pasión que caramba, solo se vive una vez, dale macho al corazón que caramba, dale al cuerpo vacilón que caramba, solo se vive una vez, Quítate la represión que caramba, suelta el pelo a la pasión que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que ese loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años largo en su vida El día de la despedida El día de la despedida De esta playa de esta playa de mi vida Si pudiera volver a nacer Si pudiera volver a nacer Y un día de la despedida Y un día verás que ese loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años largo en su vida Tu vida Tu vida Y un día de la despedida En el reino de la salamandra Se murmura Se murmura de un tal ruiseñor Que devora semillas de hombre Que sola se queda Y se consume en pasión Vertical, voluptuosa sonrisa Que se ofrece al placer al dolor Y en la espuma Y en la espuma desborda Su fuerza Recibe la lanza De su supremo ser ¿A qué será? 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 superioridad, su olor atrae a la ciencia, su carne al predador. En el reino de la salamandra se murmura de un tal ruiseñor, que ha caído en la jaula de un hombre que come, que quema. Y es un bandido de amor. ¿A qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será esa voz? ¿A qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será esa voz? ¿Quién la encantará? ¿Quién se verá? Entre la bella y la bestia, no es superioridad Su olor atrae a la ciencia, su carne al predador Ah, esa voz Ah, esa voz ¿A qué será, 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 qué será Esa voz Esa voz Esa voz Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina al lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y él ve los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina al lerdo Ahora ya camina al lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Como quiero yo a mi viejo Como quiero yo a mi viejo Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba Para mañana Tú, por qué razón Sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así Tú, por qué razón Sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así Así Mi corazón es delicado Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Mi corazón es delicado Trátalo bien Cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Mi corazón es delicado Mi corazón es delicado Mi corazón es delicado Sigue esa voz que escuchas Que viene desde adentro No es normal sentir Todo lo que yo siento Es el amor que me atrapa Que me invade todo el cuerpo Atrévete No más Por el presentimiento De vivir Y amar Y es eso lo que cuenta Si sientes como mucho Nos derribaremos Puertas Mírame Tal vez Si quieres No lo intentas Ven aquí No dudes No dudes Si te quedas Quizá no es el momento Perfecto Pero las cosas De pronto se dan Sin hacer planes De frente Te encuentro Y yo quiero Vivirlo Total Tú y yo Vivamos el momento Tú y yo Sin arrepentimiento Baila corazón Baila que te quiero Tú y yo Ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre Siempre tú y yo Mira que bien se ven Tus manos en mi cuerpo Es una conjunción Entre cóncavo y convexo No sé si tendrán Nuestras almas un reencuentro Pero para mí Yo soy al cien por ciento De pronto ¿Quién iba a pensar En enamorarse? Pero así es el amor Se atraviesa en cualquier parte Después de una mirada Y un corazón flechado Siempre llega lo mejor Que hacer estar a tu lado Sí Quizá no es que esté El momento perfecto Pero las cosas De pronto se dan Si no se planes De frente Te encuentro Yo quiero vivirlo Total Tú y yo Vivamos el momento Tú y yo Sin arrepentimiento Baila corazón Baila que te quiero Tú y yo Ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos los dos Para que estemos siempre Siempre tú y yo Aquí vivamos el momento Tú y yo Sin arrepentimiento Baila corazón Baila que te quiero Tú y yo Ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre Siempre tú y yo Siempre tú y yo Siempre tú y yo Fue cuestión de horas Fue cuestión de horas Si lo piensas ya me adoras Ay pero que bueno Ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre Siempre tú y yo Siempre tú y yo Siempre tú y yo Como una expansión Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro Quién eres tú Como un tatuaje vivo Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Nada Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Nada Bésame Y en mis labios Hallará calor Siénteme Un fráquili de papel Como tiemblo por ti Nada Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nada Yo no te pido la luna Tan solo quiero el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor en ar Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte Muy cerca de mi Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme Para siempre a ti La luna La luna La luna Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, tan solo quiero el momento de rescatar esta piel y robarme esta estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Yo no te pido la luna, la luna. Gracias. Eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el fuego de mi hogar. Eres tú, el frigo de mi hogar. Eres tú, el frigo de mi hogar. Eres tú, el frigo de mi hogar. ¿Quién te cantará? ¿Quién la hará asomar? ¿Cuándo lo esté yo? ¿Quién dará tu casa color? ¿Quién tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? ¿Quién la hará asomar? ¿Cuándo lo esté yo? ¿Quién dará tu casa color? ¿Y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bajo la lluvia, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Y mauchearé por ti. Y mauchearé por ti. Y mauchearé por ti. Como alma en pena. Música Y mauchearé por ti. Música 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 Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso Este amor es como un mar, algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme vivo, necesito ese motivo que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Tu amor es el perfume que trajo el viento Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas, llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Tu amor es el perfume que trajo el viento Tu amor es el perfume que trajo el viento No, no te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Y cuando te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Tu amor es el perfume que trajo el cuerpo Ella despidió su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella Juro que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si al volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola en el olvido Sola con su espíritu Sola con su amor en el mar En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca Del muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar Al manicomio Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás Y del mar nunca jamás Te he separado Sola en el olvido Sola con su espíritu Sola con su amor en el mar En el muelle de San Blas Sola en el olvido Sola con su espíritu Sola con su amor en el mar Sola en el olvido Sola en el olvido Sola con su espíritu Sola con su amor en el mar Sola en el olvido En el muelle de San Blas Sola con su espíritu Y del muelle de San Blas Nadie la pudo arrancar Uh, del muelle de San Blas Del muelle de San Blas Uh, se quedó sola Un muelle de San Blas Con el sol y el mar Hasta el fin El hombre está acercándose Así la encuentro con la frontera Cambio una decisión La puerta abierta de una nueva guerra Entiendo que gira al revés Pretende que navegue en él Ahogando mis ideas El rito ambiente y soledad De la ciudad nos aíslan de todo Por eso comencé a escarpar Para encontrar tus mil y un besos Tengo que gira al revés Pretende sumergirme en él Ahogando mis ideas Aquí tengo el presentimiento Que aquí nada voy a arrastrar Desde aquí solo voy a vivir Con mi hoy y ahora La pinto hay en mi corazón La imaginación es verdadero Mientras el tiempo anuncia que Por un segundo casi vi un señor El mundo que gira al revés Pretende que me enciende en él Que amando mis ideas Cuando está un ciego puede ver Que nos callamos sin saber Perdiéndonos la vuelta Aquí tengo el presentimiento Que aquí nada voy a arrastrar Desde aquí solo voy a vivir Me oírme hoy y ahora Mientras el tiempo anuncia que me enciende en él Que me enciende en él Cuando está un ciego puede ver Que nos callamos sin saber Perdiéndonos la vuelta Aquí tengo el presentimiento Que aquí nada voy a arrastrar Desde aquí solo voy a vivir Me oírme hoy y ahora Aquí... Aquí... ¡Suscríbete al canal! Sé que en un montón de cosas sigo equivocada Yo soy de las que lo dan todo y no piden nada Y de todas las palabras yo prefiero aquellas que se dicen solo con una mirada Soy amiga de la flor que baila con la brisa Siempre le agradezco a Dios el sol que me ha acariciado Yo sé muy bien a dónde voy, por eso voy sin prisa Y aprendí que en este mundo todo se consigue con la simple magia de una sonrisa Yo soy igual que las demás Ser rico o pobre me da igual Lo que yo quiero no se cobra Oh, 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 oh Me fascina caminar o andar en bicicleta Tengo rastos de alegría y otros de tristeza Y respeto a todo el mundo porque cada mente es como una caja llena de sorpresas Oh, yo soy igual que los demás, ser rico o pobre me da igual Lo que yo quiero no se joda Oh, quiero un amor muy especial, grande y profundo como el mar Y pulvinante como un rayo Oh, yo sé que por tu baile No puedo cancha adivina No tengo astillas en el canto Oh, yo sé que por tu baile